¿Por qué decimos que la Santísima Virgen fue asunta al cielo, pero no decimos que ascendió al cielo? Efectivamente, en la Virgen Santísima celebramos en el cuarto misterio de gloria la asunción, pero en el segundo misterio de gloria contemplamos la gloria de nuestro Señor que ascendió al cielo. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Nuestro Señor Jesucristo era Dios. Él no necesitaba de nadie como Dios que era para subir de esta tierra a la vida eterna. Por lo tanto, Dios en la ascensión, Él sube por su propio poder al cielo. En la asunción de la Virgen no, es la asunción porque ella subió por el poder de Dios. Dios fue la que la subió a los cielos, sin que ella necesitase tampoco de la ayuda de los ángeles para que la elevasen al cielo. Fue nuestro Señor mismo la que la elevó por su poder. Está bien. Además, la asunción de la Virgen a los cielos nos enseña algo extraordinario. Y es que nosotros somos, después del pecado original, la Virgen no tenía pecado original, pero nosotros sentimos el peso, nuestro cuerpo, de las cosas de la tierra. De hecho, nuestro cuerpo fue creado por Dios para vivir en la tierra. Para poder nosotros, con nuestro cuerpo, ir al cielo, Dios tendrá que hacer un milagro impresionante, que es darnos un cuerpo que es el mismo cuerpo, pero preparado para la gloria. ¿Por qué? Porque si Dios nos dejase y nos quitase el velo que nos separa de la eternidad, y pudiésemos nosotros en esta tierra contemplar a Dios directamente, eso causaría inmediatamente nuestra muerte, porque el cuerpo no aguantaría. El alma que está encerrada en nuestro cuerpo, ella inmediatamente sería atraída como un imán a esa belleza impresionante que es la visión de Dios. Y el cuerpo se quedaría en la tierra, como lo que es, un mero cuerpo, sin vida. Por eso, la visión cara a cara de Dios causaría nuestra muerte inmediata. Con la Virgen Santísima, hoy celebramos este misterio extraordinario. Ella fue asunta al cielo por el poder de Dios. Dios la quiso coronar, la quiso recompensar el amor sublime, extraordinario, purísimo, que ella tuvo en la vida. Ese amor fue tal, y llegó a un tal grado, que llegó un momento en que el cuerpo de María no aguantaba más ya en esta tierra. Ella necesitaba ya su cuerpo, estaba ya deseando y anhelando, junto con su alma sacratísima, las cosas, las maravillas reservadas para la vida eterna. Y es por eso que Nuestra Señora, se dice que ella murió de amor. Ella estaba tan transformada por el amor de Dios, que ella ya estaba lista para directamente, de aquí en la tierra, pasar a la visión eterna, a la visión beatífica del propio Dios. No es esto lo que aconteció, por ejemplo, con este fenómeno que se da con los santos místicos, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz y otros tantos santos, que tantos testigos los vieron en un fenómeno místico, de arrobamiento místico, los vieron levitar en el aire. ¿Por qué? Porque cuando uno es atraído por Dios, por las cosas celestiales, el cuerpo se torna leve, como si fuese una pluma. El alma se va elevando, elevando, absorta, y el cuerpo acompaña esa elevación del alma. Pero no es la contemplación directa de Dios que les causaría la muerte inmediata. Porque la felicidad eterna hace que nuestro cuerpo, que no está preparado para esto, causaría esa muerte. Con la Virgen Santísima, ella estaba tan transformada, tan sublimada en el amor de Dios, y ella fue en cuerpo, ya directamente elevada, a las visiones sublimes de la vida eterna y de la visión cara a cara del propio Dios. Dios así quiso glorificar, recompensar el amor, la humildad y la pureza del alma sacrosanta de la Virgen Santísima. Y es una garantía de que así también nosotros, después del juicio final, si perseveramos y morimos en la gracia de Dios, resucitaremos y triunfaremos con María, también con nuestros cuerpos totalmente glorificados y preparados para esa visión eterna. Les deseo en ese sentido una grandísima solemnidad llena de gracias de la Asunción de María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, santista sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.